Virgencita de la Peña Ayúdame Ayúdame, Madre Buena Ayúdame, por favor Por el sendero me voy Camino al cerro me voy Serpenteando el senderito Camino al cerro me voy Serpenteando el senderito Acuesta con mi dolor Ayúdame, Madre Buena Ayúdame, por favor Ayúdame, Madre Buena Ayúdame, por favor Traigo este ramo de flores frescas Que por el camino yo la junté De la deseo que con cariño Con estas manos hice también Virgencita de la Peña Ayúdame, ayúdame Virgencita de la Peña Ayúdame, por favor Volveré muy pronto Madre Sagrada Virgen milagrosa Como siempre fue Seré fiel, devoto Lleno de ofrenda Virgencita de la Peña Virgencita de la Peña Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Serpenteando el senderito Camino al cerro me voy Serpenteando el senderito Acuesta con mi dolor Ayúdame, Madre Buena Ayúdame, por favor Ayúdame, Madre Buena Ayúdame, por favor Virgencita de la Peña